Hoy estamos aquí, queremos compartir, en armonía seguir, historias por decir. Así, anécdotas hay que contar, y mucho por disfrutar, la noche no va a alcanzar, el vino se va a acabar. Solo queremos soñar, nuestras experiencias, en una canción expresar. Gracias amigo, por inspirarnos en estos versos, porque ahora todos unidos decimos. Amigos, tantos momentos que recordar, cosas que nunca se va a olvidar. Y aquí todos vamos, a cantar, por nuestra bella amistad. Vivimos al máximo cada momento, y disfrutamos creando cuentos. Las gracias, las risas, y cada gesto, ahora todo queda en recuerdo. Descansa mi amigo, allá en el cielo, por gracia de Dios, allá nos vemos. Te extrañaremos, y al recordarte, nos reiremos, porque eres un agradable recuerdo. Al compartir con nosotros, como amigo, por eso ahora todos decimos. Amigos, tantos momentos que recordar, cosas que nunca se va a olvidar. Aquí todos vamos, a cantar, por nuestra bella amistad. Gracias por ver el video